Audiovedabase.com presenta Srimad Bhagavatam, Canto I, Capítulo IV, Texto IV Tasyaputro Mahayogi, Samadhrin Mirvikalpaka Ekantamatir Unidro, Udomuga Ibeyate Traducción y significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada Su hijo, Devyasadeva, era un gran devoto, un monista ecuánime, cuya mente siempre estaba concentrada en el monismo Él era trascendental a las actividades mundanas, pero como no estaba expuesto, parecía ser una persona ignorante Significado Srila Sukadeva Goswami era un alma liberada, y en virtud de ello, siempre estaba alerta, vigilando no ser atrapado por la energía ilusoria En el Bhagavad Gita, se explica de una manera muy clara ese estado de alerta El alma liberada y el alma condicionada tienen diferentes ocupaciones El alma liberada siempre está dedicada al sendero progresivo de los logros espirituales, que es algo así como un sueño para el alma condicionada El alma condicionada no puede imaginar las ocupaciones reales del alma liberada Mientras el alma condicionada sueña así acerca de las ocupaciones espirituales, el alma liberada está despierta De forma similar, la ocupación del alma condicionada parece ser un sueño para el alma liberada Un alma condicionada y un alma liberada puede que parezcan estar en el mismo plano, pero de hecho sus ocupaciones son diferentes y su atención siempre está alerta, ya sea en el disfrute de los sentidos o en la autorrealización El alma condicionada está absorta en la materia, mientras que el alma liberada, la materia le es totalmente indiferente Esa indiferencia se explica de la siguiente manera